Sean bienvenidos a un video más mis amigos, hoy estamos aquí grabando en el cañón de paraíso Peñabiller, Querétaro Nos habían comentado que era un lugar preciosísimo y lo estamos comprobando, ya tenemos rato caminando para llegar a este hermoso lugar Por fin llegamos, miren usted, corre un río o arroyo pero preciosísimo, con aguas cristalinas A los lados de este hermoso río hay vegetación completamente verde, estamos grabando aquí en abril de 2024 para ustedes El clima se siente precioso, aquí les trajo una hermosa cascada, miren, allá arriba en las montañas está completamente árido Completamente árido, es un verdadero oasis, miren, en el desierto, aquí vamos caminando por este impresionante arroyo o depresión Es como la magia de la naturaleza, mis amigos, les digo, en la parte alta de las montañas es completamente árido Casi es inexistente la vegetación, mis amigos, hay unas rocas gigantes, impresionantes, miren Y aquí abajo, miren, en el río es completamente diferente el clima, la vegetación, mis amigos, hay muchas personas aquí visitando este hermoso lugar, miren Y el agua está completamente cristalina, transparente, miren, y vamos caminando en el agua, mis amigos Pisando las rocas blancas, se ven prácticamente todo como si fuera un cristal limpio, mis amigos Bien, mis amigos, pues sin más preámbulo, pues les dejamos ahí el video, la toma, la vista Y esperamos que los disfruten, mis amigos Disfrútenlos, mis amigos Es realmente muy, muy, muy bonito, mis amigos ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.